Tenemos en toda España, especialmente aquí en Andalucía, la falta de agua es tremenda. Pero hemos descubierto que además hay, digamos, otra situación colateral que se genera con la sequía. El campo se seca tanto que se resquebraja y se generan agujeros. Con lo cual los caballistas tienen que tener mucho cuidado para el manejo del toro. Nos vamos a ir a la ganadería de Torre Gallego, aquí en Medina Sidonia. Fijaos, lamentablemente el campo muy seco, pero unos espacios enormes, gigantescos, donde los animales corren y van a intentar recoger a los añojos. Pero claro, con el problema de los agujeros, los añojos que buscan sus querencias, tenemos imágenes magníficas desde el dron, buscan sus querencias y es muy difícil recogerlo. La pregunta es, ¿conseguirán los vaqueros, el mayoral, el ganadero de Torre Gallego, conseguirán reunir a los añojos para cambiarlo de cerrado? Eso lo vamos a descubrir inmediatamente. Nos vamos a Medina Sidonia, recoger a los añojos una labor realmente complicada. Medina Sidonia, recoger a los años de la vida, recoger a los años de vida. ¡Adiós! Vamos a recoger ahora los novillos, los añojos que están aquí en aquel cerro que tenemos allí enfrente. Justo lo que vemos en la parte más alta del monte son los restos del castillo árabe de Medina y también las espadañas de la Iglesia de la Victoria. Justo debajo están los novillos, ganadería, torre gallego. Ahora los vamos a recoger porque los van a cambiar de sitio. Juan Pedro, acércate. ¿Y por qué los vais a cambiar? Pues porque ya este cerrado tiene poca comida, Enrique, y entonces hay que ponerlo en este cerrado que tenemos pilas para echarle de comer. O sea que ahora es cuando los añojos se van a poner bien. Ahora es cuando se ponen fuertes, preparados para dar bien. Claro. Bueno, pues entonces es un día importante para los añojos aquí en torre gallego porque ahora es cuando van a empezar todos más de 30 añojos a comer pienso para ponerse fuertes. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estamos desde el dron viendo toda la maniobra, el manejo de los novillos. No es nada fácil, tienen que unir a todos para cambiarlo de cerrado, pero cada uno, cada grupito tiene sus gerencias. Fijaos, y a veces unos tiran pa' un lado, otros pa' otro. Los jinetes no saben muy bien cómo agruparlos, es una situación complicada. Lo van a intentar, pero tienen el problema de los agujeros abajo en la tierra. Y en cualquier momento un caballo puede meter la mano y tener un susto importante. La situación es realmente muy complicada. Reunir a tantos añojos no es nada fácil. Y ahí, fijaos cómo, ahí se agrupan, en este instante están agrupados, pero no se dirigen hacia donde quieren llevarlo los vaqueros. Ellos siempre buscan la zona más aislada, la zona de querencia. No siempre se consigue llevar a los animales donde uno quiere. Y aquí todo es por la paz, nada a la fuerza, ahí dominan ellos. El animal bravo está en su entorno, en su hábitat natural, y ahí es muy difícil imponerles un criterio. Allí al fondo está Medina. Fijaos cómo los novillos siempre buscan las zonas más aisladas y también las zonas más altas. Al final van a buscar refugio en la zona de Arboleda. Bueno, los caballistas vienen prácticamente derrotados. Los novillos han podido hoy con ellos. Se han desmandado, no había manera de controlar, de agruparlos para cambiarlos de cerrado. Y han tenido que tirar la toalla, pero ha habido algo que ellos no contaban que ha corrido en contra de los caballistas y a favor de los novillos. Fijaos, fijaos la cantidad de grietas que hay. La sequía ha provocado este tipo de grietas. ¿Veis? Hay muchas grietas aquí en el terreno. Hay grietas por todas partes. Hay agujeros por todas partes. Y esto es un peligro para los caballos. Porque los caballos van corriendo, meten la mano, meten la pata aquí en una grieta de esta enorme y se pueden partir la mano o la pata. Así que es un problema y esto agrava la situación y hace que la labor en el campo con estas grietas sea muy peligrosa. Por eso los caballistas han tenido que dar por suspendida la operación y los novillos se han salido con la suya. La tía, cuéntanos qué ha pasado. Está complicada la cosa, Enrique. ¿Pero cómo que está complicada? Porque los novillos se han agrenciado allí para meter en el monte la farsa y cualquiera los ha sacado ahí todo fuera. No, no me digas. Y eso está de la grieta que acaba el caballo del terreno ahí. Sí, era peligroso. Sí, eso hay que tener cuidado. Vamos a esperar a la tarde que vienen al agua con la fresquita y le ponemos los huelles y los pasamos para acá a la tarde con la fresquita. Ah, o sea, que los vais a esperar en el agua. Claro. A Portagallola. A Portagallola vamos a esperar. ¿Y es verdad que el caballo se puede partir una pata ahí? El caballo y uno como caiga con el caballo. Sí, ¿no? Ya está la grieta muy grande, la falta del terreno. Y eso es por la sequía. Sí. Contra ellos no se puede, no se puede pelear. A la fuerza es imposible. A la fuerza, ellos tienen mucha más fuerza que nosotros. Con los novillos tiene que ser todo con cabeza. Con mucha cabeza. Que no quieren ahora, hay que esperar. No puede decir, ahora tiene que ser y tal. No, porque los caballos corren peligro. Porque entusamos los caballos y nos ponemos en peligro nosotros también. Claro. O sea que la paciencia en el campo también es muy importante. Fundamental. Para todos. Paciencia y cabeza. Eso es. No puede decir, ahora tiene que ser y tal.